¡Los niños queremos ¡Baba! Más de 40 niños que forman parte del Centro de Desarrollo Infantil Jardín de Niños y Niñas cerraron esta primera semana de junio con piñatas, juguetes y mucha diversión. Hoy conmemoramos el Día del Niño en conjunto con los niños del PDI, compañera Alba Palacio y mi persona como responsable de la Biblioteca Municipal. Comenzamos hoy una mañana contándoles cuentos a los niños, contándoles un cuento común como Blancadieve, 17 de Navidad. Hoy se vieron disfrazados todos los niños y también se celebró con una piñata y un regalito que se trajeron gracias a nuestro gobierno de la Comisión Nacional. Al ritmo de música infantil, las educadoras y maestras celebraron el mes del niño y la niña. En este Centro de Desarrollo Infantil, los padres de familias tienen la oportunidad de dejar a sus hijos e hijas mientras trabajan para ser cuidados con calidad y calidez dentro de este programa implementado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. La actividad ha sido un acento muy buena para los niños, en el CDI, aquí es un día que se les está festejando a ellos. Igual el compartimiento con los maestros de este Centro Educativo, todo ha sido muy bueno y excelente. ¿Qué permite eso a los niños como usted como madre de familia? Primeramente, rescatar los valores, los deberes, los valores activos que necesitan todos los niños. Igual, tanto la educación y la felicidad de la casa como este Centro Educativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!